Falta menos de un mes para que comience la séptima temporada de Juego de Tronos y el canal HBO lanza un nuevo trailer en el que muestra como los protagonistas se preparan para enfrentar la batalla. Se ha rodado en países como Irlanda del Norte, Islandia y España. Debido a que el invierno ha llegado a la trama del show, el equipo de producción requirió diferentes condiciones climáticas para grabar estos nuevos episodios. Esta nueva entrega cuenta con solo 7 episodios y es la temporada más corta hasta ahora de la serie y se estrenará el 16 de julio.